Música 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 Y los rostros para mi espantita y mi maria Aquel mi galvanando, leo a mi esta aguantando Si vos que utiliza para mi novia, please let me unir Y mi calce me sube, la que faena por va y para mi besa Aquel mi galvanando, leo a mi esta aguantando Si me sube, la que faena por va y para mi novia Aquel mi galvanando, leo a mi esta aguantando Si vos que utiliza para mi novia, pues si vos que utiliza para mi novia Si vos que utiliza para mi novia, pues si me sube, la que faena por va y para mi novia Si vos que utiliza para mi novia, pues si me sube, la que faena por va y para mi novia